Esto que viene ahorita, esto que viene con lo de cortar el poder, esto le va, al gobierno le va a pasar dos facturas, porque los mismos alcaldes se van a rebelar. Y acuérdense que en los municipios los alcaldes tienen mucho que ver. En esta elección pasada ganó la N, eso es todo, no ganaron ustedes, pero es la N. No, 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 el 100% no fue así, porque por lo menos yo en mi departamento no necesité la N, porque yo pedí el voto por rostro y logré el objetivo, pues la N no me ayudó a mí, le ayudó a los otros dos que pasaron, pero a mí no me ayudó. O sea, qué quieren y qué número piden y qué es lo que ofrecen, digámoslo así. O sea, qué ellos quieren hacer, si pagué bien o no. Yo puedo usar el enlace, el contacto, de no menos de 15, arriba de 20. Pero, ¿qué tienen pensado hacer con eso? De la razón, ¿qué es lo que quieren? No, no, es que, o sea, en este caso, usted nos ha buscado, digámoslo así. No, no, no. ¿O cómo? No, 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 a mí me han buscado. Vaya, pero ¿qué le han pedido? A mí me han buscado y estoy tratando de hacer un intermediario para arreglar las cosas de mi país. Exacto. ¿Y entonces? Entonces, uno de los, digamos, de los escenarios que se me dijo en un momento dado era, habíamos entre, un promedio de 20 a 24 personas que estamos, que no estamos contentas con lo que está pasando. Y que tenemos problemas, no estamos contentos, el dinero que se nos está dando no es suficiente. Le voy a explicar lo que a mí, no digo quién, pero lo que a mí se me planteó. Que de los 14 mil dólares, solo 6 mil, solo 6 mil 300 que quedaba, que no es suficiente para parte de él, que necesitaban un dinero para pagar esa de él. ¿Es comprensible? Sí. Sí, sí, estamos bien, pero la verdad, no quiero escuchar esa parte que yo ya la sé. Yo quiero escuchar lo que no sé, que la caja de ahí arriba quiere que nosotros hagamos y qué es lo que están ofreciendo. Es lo que yo quiero escuchar, no lo que yo ya sé, sino lo que no sé y quiero saber. Entonces no estamos ni nada. Pues no entiendo entonces. Porque si dice que no sabe, o sea, no está preguntando, ¿qué querían? Pues aquellos quieren llegar a un acuerdo. Exacto. Pero entonces, ¿cuál es el acuerdo que quieren llegar? Nosotros creemos, pienso que ayudarles, como se dijo, en los proyectos, para que realmente sus departamentos tengan un desarrollo y que ustedes no sean dictados de un periodo. Pienso que lo otro es que en un momento determinado va a haber, creo yo, que va a haber, supongamos que las cosas van como van y amplían la lista, van a involucrar a todo aquel diputado que está solo apretando el botón, tal vez con leyes que para algunas personas pueden pensar que son contra la población o contra, digamos, la democracia. Entonces en ese aspecto yo creo que tienen que protegerse. Lo otro es que si van a necesitar a algún tipo de visa, por fin le pasa algo. Es que es obviamente que si se le va a revelar a este país, obviamente tiene que cubrirse porque lo van a hacer mierda, literalmente. Obviamente, obviamente, por eso digo yo, que quieren que vean más y que ofrecen. Son dos palabras algo sencillas, pero a la vez tenemos que saberlas. ¿Qué ofrecen ustedes? Porque nadie, nadie se va a jugar el pellejo así por así. Ese es para. Siempre, ya se lo están jugando. O sea, ¿qué? Lo estamos jugando, sí, lo entiendo, lo estamos jugando, pero estamos con el indicado estando aquí. O sea, ahora bien, como decimos, todo se puede arreglar, pero no es lo que yo quiera. Quiero saber lo que allá tienen planeado hacer y que son las garantías y que son los beneficios. Porque no es que me voy a meter al agua sin poder nadar, que me manden un salvavidas mínimo. ¿Qué es lo que quiero? Buenas, eh, por aquí, con esta gente, pero de un hijo, aquí, digamos de aquí al viernes, no de aquí a mí, ni de con el otro mes. ¿De ahí? De aquí al viernes, no mínimo de 15. Con la otra semana, arriba de 20. Pero, pero hay un pero, creo que saber bien mi información, si no, no me meto, porque no me voy a dar el pellejo si fuera así. Es para. No, 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 no Sí, pero una visa no es suficiente, es paz, tiene que ser ciudad de Miguel, tiene que ser ciudad de Miguel.